Hola, soy Barbie Mariana y como todas las Barbies, luzco espectaculares outfit y camino en putillas. Tengo mi carro rosado, mis perritos de Barbie, mi caja de Barbie, obviamente, mi casa y piscina de Barbie con amigas Barbies. Pero hay algo que me hace pensar mucho y es que todas las Barbies guardan un secreto. Que no queremos que nadie conozca. Suscríbete si quieres saber que abre esta llave.